Nosotros en este momento nos encontramos en el Guaraira Repano, uno de los epicentros donde se llevó a cabo esta feria del turismo Caracas 2023 y asimismo el día de hoy llega a su clausura. En este encuentro lo que viene siendo la almiranta de jefe Carmen Melende en conjunto con Naúm Fernández, jefe de gobierno, no dicen presente en esta gran clausura de esta expo turismo Caracas 2023 donde se brindaron diversas oportunidades de negocios, rueda de negocios, esto también para Caracas y todo lo que viene siendo la Venezuela bonita, la Venezuela revolucionaria. Asimismo mencionamos que esta gran actividad se llevó a cabo el 26 y culmina hoy 28 en el Guaraira Repano para mostrar las diferentes maravillas turísticas caraqueñas. En la primera jornada más de 8 mil personas se han dado cita en este majestuoso evento, además conocido por las posibilidades de inversión, intercambio y lo que viene siendo la gastronomía en estos espacios visitados en la feria debido a que permite también degustar la diversidad de los platos caraqueños. En este momento podemos observar a la almiranta en jefa y alcaldesa de Caracas Carmen Melende en conjunto con el jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández, quienes interactúan con diversos expositores que el día de hoy también participaron en esta gran actividad, en esta gran feria. Las bellezas urbanas, naturales, la vida nocturna y los epicentros históricos se conjugan para hacer de la capital un gran referente turístico. Hasta este sábado el público venezolano podrá disfrutar de esta feria de turismo Caracas 2023 en el Guaraira Repano. El día de hoy clausura esta gran actividad en compañía de autoridades del gobierno revolucionario, asimismo del Poder Popular que desde tempranas horas de este sábado ha hecho presente en el Guaraira Repano. Asimismo, esta feria contó con la participación de emprendedores de diversas áreas distribuidos en más de 50 stands. Esta Expo Turismo Caracas 2023 también recibió visitas nacionales e internacionales. Asimismo, también se demostraron las potencialidades del turismo en la capital, enalteciendo las bellezas naturales y sumando atractivos para consolidar la actividad turística como pilar de la nueva economía. En este momento continúan la alcaldesa de Caracas y el jefe de gobierno, Nahum Fernández, interactuando con los diversos participantes, exponentes de lo que viene siendo esta majestuosa expoferia. La producción, la creatividad, el emprendimiento, la historia, la cultura y también las atracciones infantiles delitaron a los asistentes de esta actividad. Asimismo, se realizaron diversas ruedas de negocios, simposios y cursos que eleven el trabajo turístico en las 22 parroquias. También esta actividad permitió promover la cuna del Libertador como destino turístico en este 2023. La Expo Turismo también se marcó en el plan del gobierno de Caracas feliz e inteligente, donde toda la familia disfrutó de maravillas que ofrece nuestra ciudad. Aproximadamente en esta primera etapa de esta gran feria, al menos más de 8.000 personas visitaron el Guaraira Repano con sus distintos atractivos para también conocer las diversas potencialidades de Caracas como destino turístico. Con la participación de emprendedores de diversas áreas, en más de 50 están, se llevó a cabo esta gran actividad. Por otra parte, un espacio también dedicado para los más pequeños de la casa y es que las familias venezolanas podrán en esta oportunidad disfrutar de diversas actividades dedicadas a los más pequeños de la casa, en esta oportunidad con cuentacuentos, obras teatrales y pintacaritas, payasos, entre otras atracciones. Asimismo, cuando mencionamos las 22 parroquias de Caracas, que también forman parte de los diversos destinos turísticos, la parroquia San Agustín fue una de ellas donde colocó su diversos están con historia de esa parroquia salsera, donde además con su respectiva música urbana y diversas actividades se llevó a cabo esta actividad a través de 100% San Agustín y también la parroquia La Vega con diferentes atracciones. Las ruedas de negocio fue otra de las oportunidades donde todos los asistentes pudieron participar en diversas ponencias, cursos, donde también participaron diversas personalidades de índole internacional, donde nuestro país también juega parte esencial. A nivel de regiones también estuvieron invitados dos grandes estados, como el estado Yaracuy y el estado Lara, quienes también es dijeron presente. Por otra parte, esta Expo Turismo abre las puertas a las grandes oportunidades de trabajos, negocios y de generación de procesos relacionados con el turismo. Caracas no solo se caracteriza por la belleza de sus espacios, sino por su gastronomía, su historia y su gente. En esta jornada de participación, al menos 45 emprendedores, más de 250 artistas y 80 estudiantes de las diferentes universidades también participaron, enfocadas en el sector del turismo. Asimismo, esta Feria del Turismo Caracas 2023, se encuentran diversos expositores como Credicar, Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Ferretería Pintura Caracas, Canguro, Conviasa, Caracas Te Espera, 100% San Agustín, Flor de Arauca, Marca País, Mintur, Centro Internacional de Inversión Productiva, Cor Pulara, Hotel Guardo, Gala de Telecom, Mi Banco, Turismo, Bienestar, Salud y Benetel. Asimismo, la Expo Feria de Turismo Caracas 2023, que inició este pasado jueves, constituye una opción inédita para que los caraqueños y visitantes, quienes disfrutaron en las alturas del Guaraira Repano. Por otra parte, diversas actividades infinitas, opciones de entretenimiento para todos los asistentes, tanto nacionales como internacionales, gastronomía, dulcería, productos varios, conocimientos y ofertas sobre el área turística. También respecto a la historia contada y las costumbres de los pobladores de este enclave, situado entre el Distrito Capital y el Estado La Guaira.